El pez arcoiris. Lejos, muy lejos, en alta mar, vivía un pez. Pero no era un pez cualquiera, no. Era el pez más hermoso de todo el océano. Su traje de escamas relucía con todos los colores del arcoiris. Los otros peces admiraban sus escamas irisadas. Lo llamaban pez arcoiris. Ven, pez arcoiris, ven a jugar con nosotros. Pero el pez arcoiris se deslizaba entre ellos, callado y altivo, pasando de largo, haciendo brillar sus escamas. Un pececillo azul lo siguió nadando detrás de él. Pez arcoiris, pez arcoiris, espérame. ¿Por qué no me das una de tus brillantes escamas? Son preciosas. ¿Y tú tienes tantas? ¿Pretendes que te regale una de mis escamas? ¿A ti? ¿Pero qué te has creído? ¡Lárgate de aquí! Le gritó el pez arcoiris. Asustado, el pececillo azul se marchó nadando. Muy agitado, contó a sus amigos lo que le había pasado con el pez arcoiris. A partir de entonces, ninguno de ellos quiso volver a relacionarse con él. Se alejaban en cuanto pasaba nadando cerca de ellos. ¿De qué le servían ahora al pez arcoiris sus maravillosas escamas esplandecientes si ya no provocaban la admiración de nadie? Se había convertido en el pez más solitario de todo el océano. Un día le contó sus penas a la estrella de mar. ¿Por qué no me quiere nadie? Con lo bonito que soy. En una cueva que hay detrás de la recife de coral vive Octopus, un pulpo muy sabio, le dijo la estrella de mar. Quizá él pueda ayudarte. El pez arcoiris encontró la cueva. ¡Qué oscuridad! Apenas podía ver nada. Pero de pronto aparecieron dos ojos relucientes que lo miraban. Te estaba esperando. Las olas me han contado tu historia. Escucha mi consejo. Regala a cada pez una de tus resplandecientes escamas. Claro que entonces dejarás de ser el pez más hermoso del océano. Pero volverás a ser feliz. El pez arcoiris quiso añadir algo, pero Octopus ya había desaparecido. Regalar mis escamas. Mis hermosas escamas brillantes. Pensó horrorizado el pez arcoiris. No, nunca. ¿Cómo podría ser feliz sin ellas? De pronto sintió un ligero movimiento de aletas a su lado. Allí estaba de nuevo el pececillo azul. Pez arcoiris, no seas malo. Anda, regálame una de tus relucientes escamas. Una pequeña. El pez arcoiris dudó. Si le doy una escama pequeña, una muy pequeña, ni siquiera notaré que ya no la tengo. Pensó. Con mucho cuidado, el pez arcoiris arrancó de su traje la más pequeña de sus relucientes escamas. Toma, te la regalo. Pero ahora déjame en paz de una vez. Muchísimas gracias. Burbujeó el pececillo azul loco de contento. Eres muy bueno, pez arcoiris. El pez arcoiris tuvo una extraña sensación. Se quedó mirando durante mucho rato al pececillo azul, que se había puesto su escama brillante y se alejaba zigzagueando feliz por el agua. El pececillo azul con su escama brillante cruzaba el agua como una flecha. Y al poco tiempo, el pez arcoiris estuvo rodeado de muchos otros peces. Todos querían que les diera una de sus brillantes escamas. ¡Y qué maravilla! El pez arcoiris empezó a repartir sus escamas a derecha e izquierda. Y mientras lo hacía, se sentía cada vez más contento. Cuanto más resplandecía el agua a su alrededor, mejor se sentía entre los demás peces. Al final, el pez arcoiris se quedó con una sola escama brillante. Había regalado todas las demás y se sentía feliz, más feliz que nunca. ¡Ven, pez arcoiris! ¡Ven a jugar con nosotros! Le llamaban todos los peces. ¡Voy enseguida! Contestó el pez arcoiris. Y lleno de alegría, fue con sus nuevos amigos. ¡Voy enseguida!